Hope. ¿Qué nombre tan irónico para alguien que muere de cáncer, no lo creen? ¿Qué es más deprimente que una niña muriendo de cáncer? Nada, por supuesto. Y tengo dos opciones. Podría estar deprimida como emo, tan obvio, o puedo aceptarlo. Es mi justificante de por vida. Sin deberes, helado en el almuerzo, los maestros te dejan sola... Las personas te aman. Porque se sienten mal por ti. ¿Y por qué no hacerlo? Es cáncer. ¿Y por qué no lo usaría? Sé cómo acaba esto. Terminal es terminal. Saben, no hay capítulos no escritos por venir. Y estoy cómoda al saberlo. Así que no juzguen, no voy a rendirme. Solo soy práctica. La esperanza nunca muere. La esperanza nunca muere. La esperanza nunca muere. Perfecto. La esperanza nunca muere. Entonces, los maestros no calentaban, lo que se llaman. Después allí, los maestros que se despegaban, lo que se drivingó en el interior. Hola Solo una no está lista Puedo hacer que la lleven al hospital después si quieren Oh, Dios, no El servicio de entrega basta, no tienes que hacerlo No, mamá, es misofrán Si no lo tengo, vomitaré por todos lados Uy, qué asco Sí, sería estupendo, gracias ¿Sabes qué? No has comido nada aún, así que baja el teléfono y bloguea luego Come la banana Banana ¿Qué dices? Cómeme, Hope, cómeme Bien, dámela Mi mamá tuvo la brillante idea por su cita favorita en el libro de algún británico muerto No es su culpa ¿Quién sabría que esto pasaría? Hope No debiste Hoy invito yo Oh, gracias Prometo no molestarte por mucho No quiero que vayas a quebrar Pero ella es increíble A veces, demasiado Muy bien, nos vemos después de las clases para tu cita con el médico ¿Es hoy? Sí, Hope Llegaron tus resultados Sí, más malas noticias Manos Eres fuerte y hermosa La quimio no es nada Puedes hacerlo, te amo ¿Debemos hacer esto siempre? Bien, soy fuerte y soy hermosa Puedo hacerlo Y también te amo Adiós 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 Soy más como la leche Hay una estampada en mi frente Seguro puedes tratar de escapar de ella Pero tendrás un rudo despertar Ah, permiso La moribunda va a pasar No quiero perderme la quimio Necesito mi medicamento Así que, sí Tal vez no Tal vez no lo logre Así que Al tres, por favor ¿El chocolate aún es tu favorito? Ya lo sabes Así que Aprendí a aceptar mi situación Con sentido del humor Dicen Que la risa es la mejor medicina Dos glóbulos blancos Chocan entre sí Uno le dice al otro Curioso verte aquí Ha sido mi salvación Hagámoslo De acuerdo Sara Es tiempo de distraerla Está bien Aprendí sobre imaginación guiada Bien, déjame ver si lo recuerdo Estás acostada en una playa linda y cálida Tus pies están en la arena Y estás acostada en esa Toalla roja Ella es Sara Lo mejor que resultó de toda esta situación Nos conocimos hace cinco años En un grupo de apoyo del hospital También tiene cáncer, obviamente Cuando tienes cáncer, solo lo entiendes Está adentro El catéter parece funcionar bien Estoy lista para conectarte En cuanto a farmacia traiga tu bolsa Es importante tenerla ¿Cómo se sienten aquí? Ah, ya sabes Disfrutando la quimio Y bajo la misma estrella ¿Sientes dolor? Bueno, si tuviera que darle un número Sería un ocho ¿Me pueden dar más galletas y más sodas? ¿Sí pueden? Ah, por supuesto Deberían hacer un concurso del paciente del mes ¿No crees que sería una competencia injusta? Dios, amas la atención Yo amo la atención como lo haría cualquiera Pero no diría que me aprovecho de ella ¿Cómo te sientes? ¿Hay dolor? Creo que elegiría el segundo Que está estreñido al parecer Eso me recuerda Mi mamá quiere que le escribas algo sobre jugos fibrosos Lo siento, sé que es molesta No, no es dulce Agradezco su cariño sobreprotector Mi mamá está tan ocupada estos días Muy bien Voy a desconectarte y drenarte otra vez Bien Puedo probarlo Agua y sofran Gracias ¿Estás lista? Deberías venir en la semana Los días que tu mamá trabaje Di puede preparar algo insípido Para que no querramos comerlo Gracias Te quiero Te quiero más No es posible Ese es Ed También es mi mejor amigo Sí, puedes tener dos mejores amigos Es el 2016 Como muchas personas en el mundo Él no tiene cáncer Solo tiene 17 Pero a veces actúa de 40 Hola ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien ¿Comiste antes de la quimio? Sí Sí, excelente ¿Necesitas los apuntes de la señorita Lagis? Sí Ten, te traje soda No, tómala tú Las necesitas Bien, vámonos Ya es tarde ¿Qué? ¿Desde cuándo te importa la escuela? Desde que tengo arte primero Claro Oh, my love, my darling Ese es Sky, mi novio Se oye raro en voz alta Definitivamente lo dije en mi mente unas miles de veces Sí, mi novio Mi novio Está bien, sí Suena genial Espera amor, te esfuerzas demasiado Sí, tal vez deba descansar o algo parecido Sí, sí, vamos al sofá Está bien Ven conmigo Entonces Mamá y yo fuimos a mi viaje de Make-A-Wish en verano a Australia Siempre quise bucear en la barrera de coral Resulta que bucear es bastante difícil En especial con mala salud Pero allí estábamos Capturando unos peces con la GoPro Debió parecer que me ahogaba Porque Kai nadó y me ofreció su... Ayuda Amor inmediato Pero nos enseñó la ciudad por unos días La experiencia más romántica de mi vida Incluso con mamá Tres pasos atrás Así que cuando supo que no me quedaba mucho Vino con nosotros Solicitó una especie de beca Al parecer Australia apoya a los jóvenes que quieren ver el mundo Así que es genial ¿Haces que morir sea tan deseable? ¿Estás hablándome? ¿Alguien más se muere en clase de arte? No Lo siento, creí que no sabías quién soy, así que... Claro que sé quién eres La chica del cáncer Y la novia de Kai, por supuesto ¿De dónde lo sacaste? Make-A-Wish ¿Make-A-Wish da hombres guapos? No, no Fue el viaje Y él Pues solo apareció, así que... Ya iba a decir Quiero cáncer Bromeo Claro Y besa bien No es broma Porque estaba viéndolo Y... Presiento que besa bien Sabes, no tengo mucho con qué compararlo Así que si es malo, tal vez sea por mí Sí Sí Puede ser ¿Me lo das cuando termines? ¿Qué... qué dijiste? Solo piénsalo Ok No, no, no Por favor, basta Basta, me veo terrible hoy Eso no es cierto ¿Estudiaste para biología, por cierto? Sí Un poco No, oye Hablé con el señor Beiser Y dijo que no me preocupara por la prueba Así que... ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una? Tuve prueba de sangre hoy Algo que requiera un poco de esfuerzo Y tomografía A veces aguantas la respiración Oh, vaya Bueno, si quieres estudiar esta noche Repasaré el capítulo 23 No te haría daño Ya te extraño Ya sabes Espero que comas tus vegetales ¿Hope? Sí Te escucho ¿Qué te dije? Te escucho ahora ¿Qué te escucho? Esto es para ti Creemos que eres muy valiente Eres como la chica debajo de la misma estrella Pero real ¿Qué se siente ser la nueva mejor amiga de Zoe? ¿Ella dijo eso? ¿Ella dijo que soy su mejor amiga? Oh, nunca he hablado con nosotras Oh, Dios mío Si nos hablara, me muero ¿Podrías hablarle bien de mí Cuando ella necesite una nueva tú? Claro Ah, puedo decirle que dijiste hola ¿Cómo te llamas? Dulce Como un Jelly Rancher Oye, guau Creo que no son malas en realidad ¿No se metieron en problemas por cyberbullying hace un año? ¿Te diré algo? No lo sé Todos me aman en la internet, así que... Sí, porque desactivé los comentarios de tu blog ¿Panquecito? ¿Cómo van tus clases? Fantástico ¿En serio? ¿Por qué repruebas todo? Saqué seis en inglés ¿Soy buena en inglés? Hope, creo que sería buena idea que te esforzaras un poco más ¿Por qué? Porque... Ya sabe... ¿Te es familiar la idea de que la vida es sobre el viaje y no el destino? Sí, te lo dicen cuando estás muriendo, así que... Sé que tal vez llegues al destino antes que otros, pero... ¿No quieres que tu viaje se enriquezca? Yo diría sea más rico Ambas están correctas ¿Cómo pueden ser correctas al mismo tiempo? Si fueras a clase de filosofía, lo sabrías Ja, buena esa, señor G ¿Te comerás el panqué? Frótalas Mamá, ya estoy hecha de desinfectante para manos No tienes que decirme qué hacer, ya sé frotarlo Luego hay que ir por el té Del árbol de la vida ¿Sabes qué? Preferiría que no, porque no quiero tomar gases rancios Así que prefiero solo morir, sin el té Vaya Hola, doctora Chaudry Sí, buenos días, señoritas Tenemos noticias No hay rastros del cáncer en su muestra de sangre ni la tomografía ¿Qué está diciendo? Remisión Hablamos de remisión clínica ¿Remisión clínica? No, 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 esperen, un momento Voy a vivir o morir Siempre hubo buena oportunidad de que pasara Pero nunca tomaría a la ligera decirte algo así Y nunca usaría la palabra jurada Tendremos que monitorearte de cerca por cinco años para descartar una posible remisión Deberíamos hacer una fiesta Sí ¿No? Invitemos a todos tus nuevos amigos Boliche, hay que ir al boliche No, 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 basta, mamá, no Vamos, hay que celebrar, ¿no? Sí, te gustaban los bolos, ibas todo el tiempo Sí, iba todo el tiempo cuando tenía doce ¿Cómo dices que se llama tu consejero? El señor Garner ¿Por qué? Les escribo una carta de agradecimiento a tus profesores y les cuento la noticia A ver, ¿por qué haces estas cosas? Querido señor Garner, gracias por la ayuda que le brindó a Hope en estos años Estoy feliz de contarle que el cáncer de Hope está en remisión y volverá a estudiar el tiempo completo No es, no es algo terrible De vuelta a la tarea Gracias, madre Oye, ¿te agrada el señor Garner, no? ¿Ayudó con eso de la extensión? Sí, está bien Tal vez quieras hablar con él en vez de un terapeuta Estoy bien arriba, el cuerpo es el que no coopera Bueno, si es cuestión de dinero Tal vez podríamos pensar en algo Oye, sabe que somos pobres Digo, está bien Es cierto No somos Bueno, puedo ayudarle a estudiar ¿No creen? Gracias por su entusiasmo A ambos En serio, los odio ¿Por qué estás comiendo? Oh, le dije a mi mamá que trataría de comer más Así que ahora es tu turno Para guiar la imaginación Oh, claro Cierra los ojos y déjalos cerrados Describe tu comida soñada con detalle Está bien Comería Espagueti Con mucha salsa de carne Y queso parmesano Del tipo que rayan frente a ti Y te preguntan cuándo parar Pero Nunca diría que paren Te entiendo Yo solo Empezaría a comer Y todo el tiempo el mesero seguiría rayando ¿Qué pasa con tu postre? Sé que es tu parte favorita Comería Una tarta de yogur congelado Con una galleta pizzela incrustada en medio Para crear una barrera firme Para que de un lado pudiera poner cerezas marrasquino Y gomitas Y del otro lado podría poner chocolate caliente Y galletas de maní ¿Qué? ¿Hoe? Sí Ay, Dios mío Hice eso de la imagen visual Para que pudieras comer tu hamburguesa No, no, no es cierto Solo tengo hambre Porque no me toca quimio hoy ¿Por qué no tienes quimio hoy? Ah, la doctora Chaudrey Creo que no la necesito Por eso de mi remisión Y bueno, no importa Así que Por Dios, Hope Es increíble Sí, bueno Yo, ah, eso creo Tal vez debería ir a la escuela Seguro el hombre quiere que estudie más Así que Bien Te quiero Te quiero más Imposible Todo pasa tan rápido para mí No sé cómo sentirme Estoy feliz Asustada Enojada Con hambre Porque todavía tengo hambre Siento que necesito una señal ¿Saben? Debería decirles a todos O solo esperar un poco más ¿Necesitas ayuda? ¿Con qué? Decirles a todos No, voy a decirle a Sara primero Y luego a los demás Así que ¿No fuiste antes al hospital? Sí, pero estaba dormida Tan linda Y no quería molestarla Así que Está bien ¿Irás en un tiempo libre? Sí De acuerdo Adiós Te veo luego Sabes que me gusta el arte callejero, ¿no? No, eso no lo sabía Amor No, tienes demasiadas ideas No las recuerdo todas Bueno Este es mi primer intento Oh Vaya Son demasiadas Calcomanías ¿Dónde vas a poner todo esto? Bueno Son parte de mi nueva campaña Hope Voy a pegarlas por toda la ciudad Espero que no me atrapen los rondadores Los azules Los azules ¿Los polis? Sí 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 Conozco a los polis Y así Después de que te vayas Habrá una parte de ti por toda la ciudad Genial Sí Podemos Podemos hablar Hablemos en un lugar más privado Hope ¿Estás temblando? Sí Bueno ¿Qué te parece? ¿Es la quimio? No lo sé ¿Son malas noticias? Bueno Define Malas noticias Sea lo que sea ¿Puedes decirme? No estoy lista para que esto termine Esto no Va a terminar Y si lo hace Aquí estaré Pero ¿Y si es Para siempre? Aquí estaré Esto es lindo Así que ti Y su interminable intromisión En mis límites Decidió poner las cartas En los buzones De mis maestros Hay muchos problemas Con esto Hope Tengo matemáticas ¿Qué haces? Los estudiantes Que no hayan entregado Su hoja de permiso Para asistir Al Hip-Hap Jalabalú No asistirán al Hip-Hap Jalabalú Gracias Bien ¿Me ayudarás o no? No sé qué haces Recuperar las cartas Y no me mires así ¿Quieres? Técnicamente no es un robo Usó mi papelería Así que Bien Una vez más ¿Por qué robar las cartas Que resolverían todo tu dilema? No tengo que decirle al mundo Hasta que logre recuperar mi vida Entiendo ¿Cuál es el plan? Bien Entraremos Y vamos a robar Recuperar Recuperar Las cartas de los buzones ¿Ese es el plan? Pues eso es el borrador De un plan ¿Y si el señor Burda te atrapa? Por eso estás aquí Eres el vigía En caso de que Me meta en problemas O algo parecido O puedes distraerlo también O algo como Me gusta el detalle Que le pusiste a esto Muy bien Sí Bien Entiendo Bien Ahora Chócalas Vamos Vamos Equipo Listo Hagámoslo Muy bien Melvin Ya tienes tu té ¿Ahora qué? El correo Señora Thompson Muy agradable Es una persona tan dulce Ay ¿Quién organizó esto? Señora Thompson 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 Aquí está Aquí está Listo Y el siguiente ganador es Señorita Stuart La insolente e irascible Stuart Es una bruja Stuart, Stuart Aquí está Oh, creo que me equivoqué de buzón No, ese era Entrenador Entrenador Calenberg Muy bien Ra, ra, sis, boom, ba El equipo de fútbol no llegará tan lejos Calenberg, Calenberg Aquí está Listo ¿Ahora qué? Oh, almuerzo ¿Y ahora? Las tengo Tenemos que irnos y que nos vean Cuando esté desalazada Estoy comiendo Vuelvan cuando termine Adiós Largo, largo Sí, bueno Sí, como diga Hasta le escribió al conserje ¿Sabes qué? Tal vez solo me salga Mamá lo hizo Sí, porque dejó de caber en el uniforme Estaba embarazada Estoy bromeando Un poco Estudiaré Espera, ¿no planeas usar el cáncer para no estudiar, o sí? No, lo haré Bien, es importante que te enfoques en esforzarte y aprender Seth, ya entendí ¿Sabes qué significa ir a la universidad y un posgrado? Tendremos un apartamento en la ciudad y... No estoy lista para pensar en eso aún ¿Y qué opina Kai? A él le parece bien No lo sabe, ¿o sí? Bueno, ¿qué significa saber? No se lo has dicho Él ya lo sabe No, es mentira Tu voz se hace aguda cuando mientes Eso está pasando Estás mintiendo Puedo oírlo No es cierto Sé que mientes todo el tiempo No, es... Son para ti También usamos las calcomanías de tu rostro para apoyarte Vaya ¿A qué hueles hoy? No a desesperación ¿Qué tal si vamos al salón de belleza después de la escuela? Oh, nunca había ido al salón de belleza antes Está bien, genial Podemos divertirnos A solas Estos se ven mejor que los últimos ¿Qué fue eso? Sí, hola hermosa Así que ahora estoy en problemas por las calcomanías Al parecer tenían a un artista que diseñó la primera campaña de Barack Obama Y también tenía de Slogan Hope Eso me hizo ver como un completo copión Que parezco un vil ladrón No Que parezco un bobo No, eso... Parezco One Direction robándose la música de otros Parezco un fraude Están por todas partes ¿Aún quieres estudiar conmigo? No Voy a ir al salón de belleza No puedo estudiar con mis uñas viéndose normales, ¿verdad? Claro que no Gracias por invitarme Claro Lo hago cada semana Es costoso, pero para eso está la tarjeta de papá Se siente mal por no estar aquí Y por eso lo hace Pero no lo evita Genial Lo más genial Así que, ¿estás saliendo con alguien? Dios, no Los chicos de mi edad son tan molestos Necesito a alguien más sensible Sí, bueno, tuve suerte con Kai Pero tuve que viajar al otro lado del mundo para conocerlo, así que... Mis uñas están tan bonitas ¿Y qué dijeron de las buenas noticias? ¿Sobre qué cosa? Sobre las cartas de tu remisión que envíe Cierto, ah, no, nada Bueno, nadie me ha llamado Están muy ocupados con los exámenes Y esas cosas ¿Vas a hacerlos? Ese es el plan Y si es sobre el capítulo 1, página 1, párrafo 1 Estaré bien Lo harás bien Sí, bueno, tengo mucho tiempo para hacerlo bien ¿Qué le pasó a tus uñas? Oh, me hice manicure ¿Te gustan? Sí, me gustan No podemos pagar manicura Pues, fue Zoe quien pagó y lo considera terapéutico, así que... Soy Soy la doctora ¿Cuándo puedo conocerla? Tal vez luego ¿Esta noche? No lo sé, mamá Pero voy a estudiar la mitosis Y si recuerdo bien, es como las células del cáncer se replican ¿Puedes decirme por qué están en tu mochila y no en los buzones de los maestros? ¿Por qué revisaste mis cosas? ¿Por qué las robaste de los buzones? ¿Esto es divertido? Porque quiero decirles yo misma Pues, intentaba ayudar No necesito ayuda, así que... Ok Claro Bien ¿Cierras la puerta? ¿Cierras la puerta? Luego dice Cierra la puerta No hay puertas cerradas en casa Así que quiero seguir ayudándola Pero no puedo hacerlo de la forma que siempre lo hice Hazlo tú ¿Qué puedo hacer? Sabes, quiero respetar sus límites y darle espacio Pero quiero vigilarla de cerca ¿Quieres que la espíe? Sí No haré eso Entonces guíala O aconsejala No sé Supone que es tu trabajo Si no, entonces, ¿qué haces? Ambas cosas Pero no en ese orden Perdona por... Venir más molesta de lo que quería Es que yo... Ya no sé cómo puedo ayudarla Si algo pasara Por supuesto que te avisaría De lo contrario, tendrás que dejar que lo resuelva sola ¿Y si toma terribles decisiones? Es una niña Por supuesto que tomará terribles decisiones Grandioso Gracias Oh, Dolores ¿Sí? ¿Puedes cerrar la puerta? Ah, veo que eres gracioso Es mejor morir joven o envejecer Miren a Heath Ledger, James Dean, Janis Joplin o Jimi Hendrix Porque todos murieron jóvenes No como esos ancianos que siguen viviendo y solo estás Ah, ¿cuándo es que va a pasar? Eso fue cruel, pero... Como sea, solo hago una pregunta hipotética para un amigo ¿Es mejor morir popular o vivir como perdedora? Ay, por Dios ¿Ves a esa chica de allá? Sí Pregúntale si quieres sentarse con nosotras Y cuando digas sí, dile, es broma Eso no es gracioso Ese es el punto de la broma Yo lo hago Hola ¿Quieres sentarte con nosotras? Hola Se supone que nos veríamos, ¿qué pasó? ¿Qué estás escuchando? Yo lo olvidé, perdón No querías verme No, sí quería, estuve estudiando anoche ¿Sabías que tengo seis exámenes, uno para cada materia? Sí Seth, deja de molestarla, tiene cáncer Sí, pero ella... ¡Dámelo! ¿Está empeorando? Dios mío, el cáncer Sí No puede ser No puede ser Hola Aquí tienes Son unas tontas, no te preocupes Gracias Por nada ¿Está empeorando? El cáncer de Hope se aceleró Me informan que el cáncer de Hope volvió por la venganza Hola Hope, ¿qué hiciste hoy? Ay, solo le dije a todo el mundo que mi cáncer está empeorando Y eso no es cierto Y soy una mentirosa y me odio a mí mismo Dios mío, estoy tan triste Solo fuimos al salón de belleza Quiero hacerte una fiesta para animarte Podría ser un funeral, pero sigues viva No, 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 no puedo dejar que lo hagas Tú no quieres, pero quiero hacerlo en mi casa el próximo viernes Ok, eso no era parte del plan, pero había un plan Hope, ¿dónde estabas? ¿Por qué no me dijiste? Le dije a Zoe hace como seis segundos ¿Cómo lo supiste? El cáncer de Hope, empeor Ok, ahm ¿Es cierto? Sí Tengo que decirte algo Entonces, muchas de las cosas perfectas de la vida no duran para siempre Como los atardeceres, los arcoiris o los casquetes polares Y sé que no estarás aquí para siempre Así que quería decirte cómo me siento en verdad Te amo No, no es cierto Ay, por Dios, es cierto Pues yo también te amo, Kai Y la cosa más increíble pasó hoy Kai me dijo que me ama y también lo amo Fue genial Hola, ¿vienes a la fiesta de bolos mañana? Sí, vendré Qué bueno que les dijiste a todos Y Zoe te hará esa fiesta el viernes ¿Sus padres estarán ahí? Ah, no creo Tienen trabajo, así que Ah, entiendo Sí, mamá, gracias Vamos a hablar, así que podrías no Quedarme aquí, claro Entonces, Zoe te dará una fiesta Es increíble Sí, pero no es gran cosa Hay que ver una película Hola, ¿qué tal? Yo, él y Raquel Oh, ¿qué te parece? La vida de Pi No Oh, los reyes del verano Oh, la vida es bella No No más películas sobre muerte, ¿ok? No es un chiste Está bien, pondré la vida de Pi Como quieres Pero no me hace feliz No eres feliz por nada Oh, ya sé Serías feliz Si aún no fueras a morir Está bien Ok, entiendo Oye, necesito que tú más que nadie entienda lo que estoy pasando, ¿sí? Voy a decirles Espera Espera, ¿no les has dicho aún? Voy a hacerlo, necesito más tiempo ¿Necesitas más tiempo? Oh, Dios mío, una persona terminal no diría eso Oye, eso es lo más cruel que me han dicho No, no lo es En sexto grado te llamaba un Gasparín, el fantasma más plano Basta, ya me siento muy mal Debiste ver las caras de mamá y Seth, estaban tan felices ¿Y tú no estás feliz? No es que no esté feliz, solo me asusta cómo todo va a cambiar Las cosas iban a cambiar de todas formas, este tipo de cambio es bueno Me gustan las cosas como están Me gusta mi novio y mis amigos Deberías ver lo malos que son con los chicos, que no encajan Rompieron el teléfono de alguien hoy Sé que el cáncer es solo sobre atención para ti Porque para mí es sobre no poder ir a la escuela o tragar comida Que nunca me besarán y que muy pronto seré olvidada completamente Yo jamás voy a olvidarte Ya lo hiciste Eso no es cierto Tal vez, tal vez no somos amigas Tal vez nunca lo fuimos Tal vez solo la muerte nos acercó Porque ahora parece que no tenemos nada en común ¿Sabes qué? Tienes razón Porque tengo a Zoe ahora y alguien como tú ya no me importa No les agradas en realidad En realidad me aman Kai me lo dijo, así que está celosa Listo Convencí a la enfermera de dejarnos entrar con el doctor antes Si pude retrasar mi cita Así que ahora podemos hacer todo esto Luego te llevaré a casa Y luego debo volver a la oficina Día ocupado, ¿no? Día ocupado Solo me dirigí hacia ella y le dije Mi hija tendrá un trasplante Debemos ver al doctor Corrado de inmediato Es un asunto de poder con estos doctores Hacerte esperar Me enloquece Oye ¿Cómo te sientes? Estoy bien Grandioso, ¿te importa? No, responde Habla Helen No No, absolutamente no Diles que no Menos 18 horas para que patee tu trasero en la pista Ahora, vamos No Vamos Debería estar estudiando, mejorando mis notas No, no, no te preocupes Esto es grandioso Es el futuro Si esto es el futuro ¿Dónde está el cáncer cuando lo necesitas? Oye, ya puedes aceptar todo lo que la vida ofrece Todo lo que siempre quisiste está a tu alcance Bueno, puedo tomar los panfletos ¿Necesito panfletos? Claro que sí Tenemos la universidad pública Tenemos la universidad de programación Interesante A la armada y a los soldados No Y no Oye, ¿por qué no tomamos un par de panfletos y los revisamos? No sé El viernes a las 10 Creo que sabes que es el día de la fiesta de Zoe ¿Estás planeando ir? Sí, voy a ir con mi novio a una fiesta planeada para mí En lugar de no salir y revisar panfletos que se adelantaron 15 años Así que... Admitiste que tienes 15 años más Hola, amigos Hola, amor Te ves muy bien, como siempre ¿Y qué hacen aquí? Ah, ah, no, es por mí, es por Seth Genial, serás un escapador ¿Qué dijiste? ¿Quieres entrar a la armada? Oh, Dios, no Quiero que te lleves este panfleto y... Puedes llevarte unos lentes de sol, ¿qué te parece? Hope, eres tan valiente por estar aquí Debes ser tan deprimente ver a los demás e inspirar a una carrera ¿Quisiste decir aspirar? Claro que sí ¡Hope! Enfermera Joyce Hope, ¿él es el famoso Kai? Sí Es un placer Sus ojos brillan más de lo que describiste Sí, son minisistemas solares Y ese acento Ah, quería agradecerle mucho por cuidar a Hope Ha sido difícil, ¿sabe? A pesar del tratamiento, está empeorando ¿De qué estás hablando? Ah, que Hope está cerca de morir y no hay nada que se pueda hacer Hope no está muriendo Ah, ¿ustedes le dicen diferente? ¿Ustedes? ¿O sea, los doctores? Exacto Hope, yo creí que lo sabían ¿De qué está hablando, amor? Sí, amor, ¿de qué está hablando? Ah, ah Ah, iba a decirles ¿Tu manicure? Ah, voy a decirles Ah, justo Ahora Ah ¿Vas a decirnos? Ah, claro que sí Ah, bueno Ah, saben que significa mucho para mí tener nuevos amigos Y Kai, ¿sabes? Lo que siento por ti Y sé que sientes por mí Así que solo voy a decirlo Ah, en realidad no empeoró Más bien mejoró Así que estoy tan bien que no necesito tratamiento Ah, porque ya estoy mejor y... En conclusión no moriré aún ¡Tarán! ¡Ibamos a reemplazarte! Esto no les importa Claro que sí, le dimos panquecitos Kai, dime algo ¿Me mentiste? Fue un accidente Fue un accidente Solo lo dije Pero ya estoy mejor ¿No es lo que importa? Oye, Hope Me importas, en serio Tengo 17 No estoy listo para un compromiso a largo plazo Dejé a Australia por ti No he visto en mucho tiempo a mi familia Pero me amas Pero me amas, ¿cierto? Eres más cobarde de lo que creí ¡Sí! ¡Al menos no amo a una chica que cree que soy un bobo! No puede ser En serio te gusta Como sea Iré a pintar Me voy Oí que Hope ya no tiene cáncer Así que cambiaremos el nombre de mi fiesta ¿Qué tal una fiesta de panquecitos? Sí Espero que estés feliz ¿Qué? Eres la razón por la que vine a esta estúpida feria Para empezar Acepta la torpedida Y sus estúpidas oportunidades Así es la vida A veces te hace daño ¿Qué sabes tú Sobre hacer daño? Morir es sencillo Vivir es duro No tienes No tienes idea De lo que he pasado Estuve cerca de ti a diario Cada día estuve contigo Contabas tus problemas Y yo te escuchaba Sé por lo que pasas Lo único que hacías Era seguirme Bien Se acabó Pues gracias Por otro gran evento En mi vida Hoy fue como El peor día de mi vida Fue de estar arriba En las nubes Nada No tengo más amigos falsos Y mis amigos reales No me soportan ¿Hola? Hola 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 ¿Qué es eso? Estos son brownies de disculpa ¿Por qué? Oh no No son para ti Son para las personas A las que Hope les mintió Pero ¿Por qué lo sientes tú? ¿No hiciste nada malo? Yo no hice nada malo Pero Hope sí Y es mi hija Y se refleja en mí Así que preparé brownies Dolores Ya no es tu trabajo Protegerla Sabes Las personas dicen eso Las personas dicen mucho eso Si no la hubiera protegido Habría muerto ¿Sabes de qué la protegí? La protegí de Gérmenes Tomar mucho sol También la protegí de Abrazos De gente enferma Me volví su primera línea defensiva Y Esta secundaria Es como un tumor maligno ¿Cierto? Esas chicas malas Son una infección La secundaria Es difícil Olvida el cáncer O ser madre soltera Solo es difícil Todo el día Tengo niños Que deben aprender A armar su propia inmunidad Media secundaria Es aprender a vivir En este mundo Ella no iba a vivir En este mundo No la preparé Para hacerlo Pues adivina qué Dolores Lo hará ahora Y para eso No hay una forma Correcta Pero debes dejarla Resolverlo No me gusta ¿Qué quieres que te diga? Fue suficiente Ya entendí ¿Ves? Te guié Y te aconsejé ¿Sí? ¿Sí? Entendí Oh, gracias Fue impresionante ¿Mmm? Te ganaste un plato de brownies No, no, no No puedo No puedo Está bien No, no, no Déjalos Está bien Sí ¿Crees que alguien Vendrá a la fiesta De bolos mañana? ¿Qué fiesta De bolos? Cinco billetes A que se va Al canal Esto no es nada triste Nadie vino A tu fiesta De bolos Di El señor G vino Lamento que Kai Terminara contigo También siento Que el cáncer Terminara conmigo ¿No salías Con el cáncer? Sí, pues Vivía conmigo Dormía conmigo Me dio muchas flores Y atención Ah, no Las personas Lo llevaron Sí Porque tenía cáncer Olvídate de Kai Y esas chicas Porque la gente Que importa Aún piensa en ti Bueno También lo arruiné Así que Les escribí a Seth Y a Sarah Un millón de veces Y nada ¿Te portaste mal? Gracias Ahora sé que tampoco Estás de mi lado Esto no es sobre lados Entonces No tengo que estar aquí Disfruta tus bolas Al canal Hope ¿Aún vamos a jugar? Sí, jugaremos bolos Puedes lamentarse Ella sola Perdona Yo Sería divertido Gracias por venir No, fue un placer Gracias por invitarme Yo Creí que sería buena idea Porque Veníamos todo el tiempo Cuando era niña Esto Le encantaba Bueno Antes de Sí Aún tiene el mismo olor Eso es muy No lo sé Reconfortante A zapato viejo Entiendo A mí me gusta ir al río Sí Peces muertos Debe ser un buen olor No, no, no Por los peces Yo 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 voy Por los botes ¿Botes? Sí ¿Tenemos botes en el río? Pero tenemos más puentes levadizos que otra ciudad Segundo antes que Ámsterdam Pero el primero en diversidad Sabes mucho Acabo de darte una clase ahora Lo siento Es que soy de Rhode Island Y tenemos una gran tradición marítima Y dije marítima No sé por qué balbuceo sobre botes Pero entiendo El cambio es difícil Sí Hope pasa por mucho Hablo de ti ¿Sabes qué es duro? ¿Qué? ¿Qué vas a perder? ¡Wow! ¡Por Dios! Bueno, veamos qué tienes Buenos días Soy la enfermera Kelly Yo te llevaría a tu operación, ¿sí? ¿Puedes darme tu fecha de nacimiento? 30 del 8 del 98 Bien ¿Y puedes decirme qué van a hacerte hoy? Un trasplante Atólogo de células hematopoyéticas ¿Puedes decirme tu nivel de dolor? Muy bien Gracias Listo Vámonos Quisiera verlos A todos en el juego de básquetbol de hoy No puedo prometer Un juego increíble Pero Como saben Los nachos son gratis Con su credencial ¡Ey, ey, ey, ey! La campana no los deja ir Yo los dejo ir Ya váyanse Hope Bien hecho Los veo la próxima Oiga Si es por el 6 No volverá a pasar Hope No tiene que ver con eso Yo y todos los maestros Dejamos pasar cosas Y te calificamos Basados en tu situación Sé que es difícil Ya estuve en secundaria Sé que puede ser muy difícil De manejar Pero No te beneficia El seguir pensando En que puedes ser Una estudiante de 10 Si no haces un esfuerzo real Eres más capaz De lo que crees Vamos Venciste al cáncer Si hay algo Que yo pueda hacer Estaré feliz De ayudarte Pero debes decírmelo Hola Cuidado Se los agradezco Mucho No puedo esperar a la fiesta Será divertido Sí, también lo creo Oye Un chico me preguntó Si sales con alguien No No hay nadie por ahora Entiendo Solo me gustan los que besan bien ¿Y cuánto llevas solo? ¿Conoces a alguien? ¿Ah? ¿Dices que te gusta a alguien Que besa bien? Sí Zed ¿Estás aquí? Vamos Responde por favor Hola Hola Zed Correo de voz Bien Entiendo No quieres responder Escríbeme por favor Solo saludaba ¿Podemos hablar por favor? Soy patética ¿Dónde está Sara? Ella ya no está ¿Qué? Lo siento Quise decir que se acaba de ir Fue un procedimiento Pero no puedo decirte más Joyce, por favor, dime Ah, no puedo darte esa información Pero puedo decirte que la cirugía Es bajando las escaleras Gracias No les digas que yo te dije Habla Helen ¿Dónde está Sara? No ha respondido mis mensajes Está en recuperación ¿Qué? ¿Por qué? Tuvo un procedimiento De trasplante muy delicado Pero yo tengo que verla Ahora descansa Pero, ¿pero qué puedo hacer? Nada Debo irme No, no, no No, no 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 Florece en el pecho humano una esperanza eterna Jamás el hombre es feliz Pero siempre debe serlo Mamá Mamá ¿Sí? Lamento como he estado actuando Has pasado por mucho Parte de mí quiere decirte que no tienes que disculparte por nada nunca más ¿Y la otra parte? No lo quiere saber Voy a arreglar esto Lo prometo Está bien Entonces Mi novio sale con la chica más popular de la escuela Mis mejores amigos me odian Reprobé todas mis clases Y me senté en un retrete donde alguien vomitó Es grandioso Es mi vida ahora No más panquecitos Solo Sándwiches en el baño ¿Te acostumbrarás? Gracias, pero No quiero acostumbrarme a esto, así que ¿Eres la chica que tenía cáncer? Sí Tal vez No Bueno Durante sexto grado Me pusieron frenos Zapatos ortopédicos Corsé para esclerosis Y mis padres se divorciaron Fue algo Fue brutal Sí Oye, voy a salir Esto es raro Los chicos pueden ser tan malos O buenos Es aleatorio Como cáncer o esclerosis Oye Me porté muy mal contigo Yo debí evitarlo Y no lo hice Y Perdón Gracias por eso Pero no solo te disculpes ¿De qué hablas? ¿Qué importa si lo sientes? Tienes que hacer algo al respecto Sí Tienes razón Me llamo Mildred o Millie Con IE Hope, ya sabes Como Obama Lo siento Mi mamá te amaría Debes sanitizar Si quieres fraternizar ¿No te parece? Es lindo Me agrada ¿Qué haces? Secarlas Aviva el olor Tiene que guiarme ¿Para medicina? Sí Quiero ser oncóloga pediátrica ¿Estás de mente? Tal vez no te gradúes Ni de secundaria ¿No le parece Que me gusta lo imposible? No suelo apostar Me gustan más Los juegos de mesa Pero si lo hiciera Pero si lo hiciera Sí apostaría por ti ¿Por qué no nos enfocamos En pasar sexto grado primero Y luego nos enfocamos En medicina? Bien Por nada Pro pase Meta pase Ana pase Amor Oye Parece que tus manos Quieren algo de acción Así que ¿Por qué no me dan plazos? De acuerdo En realidad Se ponen esto Y te lo paso Lamento llegar tarde Son casi 20 minutos tarde No puedo darte el examen No señor Beiser Por favor estudie Estoy lista Solo deme el examen Política escolar Está bien No puede dármelo Pero no puede evitar Que lo haga Job ¿Qué haces? No tienes las preguntas Entonces tendré que escribir Lo que sé ¿Qué? Y todos Mantengan los ojos En su examen Así estará bien ¿No? Sí ¿Y cómo te fue? Pues tal vez tenga un 8 Pero me celo De las células cancerígenas ¿Qué sigue? Ahora tienes prueba De historia norteamericana Dime los primeros Cinco presidentes Monroe, Madison, Jefferson, Adams, Washington No, está completamente mal Los dije al revés ¿Por qué? Porque quiero Millie me dijo Que no puedo solo decir Lo siento Tengo que hacer algo Y tiene razón Y creo que tengo un plan Aunque no sé Si funcione o no Hola Gracias por venir Sí Claro ¿Y tú y Job Ya son amigas? Estoy ayudándola ¿Por qué? Porque se equivocó Pero trata de repararlo ¿Dónde está? Estudiando Sabes que se atrasó muchísimo Sí Estuve tratando De hacer que estudiara Ahora al menos lo hace Sí Quería preguntarte Si Irás a la fiesta De hoy El viernes Sí Claro Hope tiene algo planeado Necesitamos tu ayuda ¿Contamos contigo? No estoy muy seguro ¿De qué hablas? ¿Ustedes son Hope y Zed? ¿Zed y Hope? Sí Es que aún no sé Cómo Me siento por ella Ahora Entiendo Lo siento Fiesta de panquecitos ¿Qué tal? This is how you take over the world 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 Now Leave it one If I make it to the top From my grandma's couch I'll make it look easy You break easy You over it And I know Why you shaking over that Lo Why you living over that You got that Break That Crowd That Stage That Need your trip away That Loud That Bass Like No What the Plenty On my Rider And I Love El ¿Se 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 de Sí ¿Se ¿Se de Menos cinco minutos para la transmisión. ¿Quieres bailar? No, muchas gracias. Te rechazo. Te rechazo. Les dije que la música es buena y los panquecitos mal. ¡Sí, a cantar! No, 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 no. No. Oye, gracias por venir a mi fiesta. Sí, seguro. ¿Dónde están tus padres? No lo sé. ¿Y Hope? ¿Ya se murió? No, aún no. Bien. Sí, bueno, solo quiero que entienda, ¿saben? ¿Otra vez? ¿El cáncer? ¿Quieres que tenga cáncer otra vez? No, ¿qué pasa con no? Quiero que ella entienda que es importante. Ah, es difícil. Yo me rendí hace como un año. ¿En serio te gusta? Claro, porque es mi mejor amiga. No, amigo. Te gusta como una chica. Te gusta, te gusta degustar. Ustedes dos hacen buena pareja, en serio. Oh, gracias, amigo. Gracias. Hola, ¿cómo te fue con Seth? No estoy segura. Sí, bueno, tenemos que hacerlo. Bien. Es hora. ¿Lista? Sí, hazlo. Bien. Es hora. Oigan, 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 hey, debo mostrarles algo, así que... Esta es mi fiesta, no puedes usar mi televisor. ¿Puedo usarlo, por favor? Sí, puedes. Soy Hope Grayson. ¿Qué es esto? Es Hope. ¿En serio? Oigan, yo salía con esa chica. ¡Cállate! Tal vez me conocen como la chica que tenía cáncer. El cáncer y yo éramos inseparables desde que tenía 12. Al principio me asusté. Luego, algo extraño pasó. Se volvió familiar. Dejé de odiarlo. Y esto es muy extraño, pero... Me empezó a agradar. Cuando supe que estaba en remisión, estaba asustada y confundida y me enojó que a lo que me había acostumbrado ya no estaba conmigo. Y no pude ver lo que realmente importaba. Mis amigos y mi familia. Mi mejor amiga Sara aún tiene cáncer y... Ella es lo mejor que me ha pasado y... Le debo el haber descifrado la vida. Perdonen que mentí. Nunca debí hacerlo. Solo quería poder agradarles. Más que nada. Y en eso me equivoqué. Debí haberlo sabido. ¿Cómo estuvo? Muy bien. Te veo en el hospital. ¡Hola! ¿Qué hay? ¿Y qué tal la fiesta? Ah, cambió de tu fiesta de muerte a una fiesta de panquecitos. No puedo creer que sí lo hayan hecho. Yo sí. ¿Verdad? Soy Kai y todos ellos son el peor tipo de personas. Buenos panquecitos, malas personas. Sí. Lamento obligarte a siempre escabullirte. No es cierto. No, no, no es cierto. Ni siquiera un poco. Bueno, al menos lo admitiste. Pero te gusta. Porque yo nos meto en problemas, tú nos sacas de problemas. Equipo perfecto. Sí que lo somos. Sí, sí que lo somos. ¿Y no me odias? No te odio. Excelente. No quisiera que me odiaras jamás. No son horas de visita. Pero es importante. Es importante de vida o muerte. Su sistema inmune aún está débil. Listo. Sabemos qué hacer. Diez minutos. Cuando vuelva a revisar su presión arterial, ya no están. Gracias. Sara, yo lo siento tanto, 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 tanto. En el video dijiste eso. ¿Lo viste? Tengo la alerta de tu canal. ¿Crees que podrás perdonarme? Antes de responder, diré que planeo pasar el resto de mi vida tratando de compensártelo. Lo raro, lo raro es que te entiendo. Siempre lo entendiste y yo, yo lo olvidé. Lo olvidé como olvidé. No sé que ustedes son lo que me hacen especial. No ser popular o lo que sea. Pero cómo fue ser popular. No estuvo tan mal. Pero no valió la pena. Te hice daño y en serio lo lamento. Gracias. Es la cosa más estúpida en la historia del mundo que está en remisión y tú sigues enferma y no puedo hacer esto si no estás aquí. Pues sigo aquí. Me alegra que estés aquí. Te quiero. Yo te quiero más. No es posible. Ven aquí. Van a hacerme llorar. Florece en el pecho humano una esperanza eterna. Jamás el hombre es feliz, pero siempre debe serlo. El alma, inquieta y confinada en un encierro, descansa y se distrae con todo lo que viene. Lo que creo que significa es que siempre hay razón para ser optimista, aunque la vida pueda ser muy dura. Pero puedes superarlo si te enfocas en lo que importa de verdad. Sarah podrá regresar a la escuela el próximo otoño. Y su mamá ha pasado más tiempo en casa con ella. El señor Garner nos llevará de vacaciones a Rhode Island para ver los botes. ¡Ugh! Que suena aburrido. Pero si los hace felices, yo soy feliz. Millie ya no tiene que comer en el baño. Y Seth, Seth es Seth. Y no sé qué pasará. Y a mí me va muy bien con mis estudios y haciendo tonterías con mis amigos otra vez. Y esa es la historia de cómo aprendí a vivir sin una fecha de expiración. Después de todo, me llamaron Hope por una razón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!